Y estoy aquí con esta familia Zeng Haume, que es maravillosa. Bueno, realmente es la Barbie, el Ken y el que acaba de nacer, ¿no? Divinos, me encanta verlos. Se ven tan lindos en Instagram, o sea, realmente me parece una familia como de cuentos. ¿Tú te ves así toda? Escúchame, con las chichotas, Carolina, ¿no? Escúchame, ya está un poco bravada. Sí, ¿te parece? Pero es porque voy de lactar, entonces tengo unas chichotas así que ni yo me aguanto. Y le digo, por fin, estoy como de valentez y me siento súper sexy. ¿Y cómo te la sientes, Alain? Muy bien, todo muy bien. ¿Está muy bien? ¿Se puede morir? ¿Le está dando de lactar? No, ya le he dicho, pero no quiere. ¿Y por qué no quiere? ¿Y por qué no va a matar? ¿Y por qué no quieres? Estamos en la cuarentena. Todavía, ¿no te puedo? Ya, pero hay otro método, pues, Carolina. ¿Cuándo lo conquistó Carolina, Alain? Toda la vida. A mí siempre me gustó. ¿Cuándo la viste por primera vez? Yo la veo, la vi a ella desde, esta novela, Amores que Mata. Ay, ni yo me acuerdo de esa novela. No, 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 ese se grababa en VHS y ya no tenemos ni cómo verla. En Betamax, ¿no? Sí, oye. No, pues era en VHS. Sí, VHS, tú no eres de Betamax, eso soy yo, 80. Oye, cállate, Mariela. Yo sí vine, por ejemplo, mi mamá tenía Betamax. Que la diente, la diente, sí, claro. Que llangón. No, ya no tienes nada. Ya, ya. Bueno, es que si hay Amores que Matax y Melodeas, no, mentira, ya. No, sí. No, sí te dije que sí, después mi mamá me dio una paliza. ¿Por qué? No, te dije, te dije, no me preguntes esas cosas. Mi mamá después, muchacha, televisión nacional, te pregunta Mariela si eres Virgen, no le dices que sí. Tenía 20 años, 21 años. ¿Y eras o no eras? No eras. Yo, mi abuelito era fanático de Carolina, le encantaba. Él no se perdía. Viejo morboso. No, viejo morboso es lo que yo he dicho. Él no se perdía un programa. No, mentira, Carmen. Es en serio. Perdón, Alec. No, ¿y dónde está ese señor, por favor? Uy, no. No, tenemos memoria. Qué maldad. Es que tú me pones terrible. Es que sí, yo soy bien mala. Yo me he deseado hacer horrores en la diversidad. Después tú veías que se casaba, que tenía un amor, que tenía el otro. ¿Tú qué pensabas? ¿Cuántas que decías que cantaba como feo? ¿Qué, qué, qué andaba aquí? ¿Qué, qué? Dilo verdad. Bueno, yo no entendía cómo una mujer tan guapa, tan bonita, pues tenía un novio un poco agraciado. O sea, era algo que yo no comprendía. Por su mundo. Él tenía sus novias. No era tan guapa esta porra. O sea, ubiquémonos. Ubiquémonos.